La verdad que estamos sorprendidos y contentos de la cantidad de gastronómicos que se han presentado para ser parte de la Fiesta del Sol. Ya estamos seleccionando y llamando para que lleven los papeles pertinentes para poder participar. Y también todos los locales comerciales, está todo vendido. Así que muy contentos de la respuesta que ha tenido el San Juanino de que la fiesta sea autosuspectable. Recordemos, ¿cuántos locales comerciales había? Son más de 100 en total gastronómicos, son 50, más los food trucks. Pero bueno, como te decía, el privado ha respondido muy bien con esto de ser parte, aportando. Yo creo que al final de cuentas, el privado y el San Juanino, el hecho de saber que los recursos no salen de ellos y que la gente privada pagó la fiesta, es muy bueno. ¿Cuántos fueron los gastronómicos? En un momento habían cerca de 3.000 por ahí. No, no, 300 en cripto. 300, perdón. 300 en cripto, pero bueno, no hay lugar para todos, lamentablemente. Y bueno, se ha ido seleccionando y también conforme a si cumplimentaban o no con la documentación requerida. Se acerca cada vez más la fecha. ¿Se va a hacer algún tipo de promoción distinta en otras provincias? Sí, sí, se va a vender la fiesta en otras provincias. De hecho, lo vamos a vender también en la FIT, que es la Fiera Internacional de Turismo, que vamos a fin de mes. Bueno, un tema principal es la fiesta del sol. Y también los privados desde las agencias de viajes van a promocionar los artistas que vengan a la fiesta. Además del artista, pasar unos días en San Juan. Así que creo que en los próximos días el ministro ya va a estar anunciando quiénes son los artistas y también los precios de las entradas.